Mi Pequeña Ángela Escrito por Anaís Veloz Historias macabras para no dormir Esto que te contaré a continuación Quizás a muchos les parezca mentira o incluso fantasioso A otros tantos les dará repulsión el solo hecho de leerlo o escucharlo Pero solo yo que lo viví te puedo asegurar que es verdad Hace 5 años me había separado de mi esposo por violencia doméstica Así que un día, harta de toda esa vida de maltrato Decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela Un día, al pasar por Ángela a la escuela Conocí a Víctor mientras esperábamos a nuestros hijos Para mi sorpresa, resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaba mis vacaciones Motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado Víctor se había divorciado por los celos enfermizos de su mujer y su madre Porque ambas hacían hasta lo imposible por controlarlo todo el tiempo Así que por eso, habíamos mantenido nuestra relación en secreto Hasta que un día, cansados de escondernos Víctor decidió presentarme con su madre Y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla Pues al llegar a su casa Me advirtió que su madre era un tanto especial Que no tomara muy personal los comentarios que hiciera Pues aún seguía en contacto con su ex mujer Le dije que no se preocupara Que yo haría todo lo posible para tratar de agradarla Él me besó la frente y me invitó a pasar Y al verme Lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente Pero Víctor ¿Cómo te atreves a llegar con esta mujerzuela? Sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa Mamá, por Dios Dijiste que te comportarías Lo siento, hijo Pero es que esperaba algo mejor Mejor dicho, menos corriente Decía mientras me miraba de arriba abajo Con un gran gesto de desaprobación Víctor, bastante molesto Me pidió que nos marcháramos Y justo cuando estábamos por irnos Llegó la exesposa de Víctor con sus hijos Motivo por el cual Tuvimos que quedarnos y aguantar todas las comparaciones Que hacía entre ella y yo Recuerdo bien Que le daba gracias a Dios Por haber dejado a Ángela en casa Víctor y su madre discutían Cuando la E se acercó a mí Creí que me golpearía Pero en vez de eso Esta comenzó a acariciarme el cabello Cosa que me extrañó bastante Pero no dije nada Al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar Pude notar que comenzaba a caerse mi cabello Muchísimo más de lo habitual Llegué a tal punto Que tenía que usar peluca Porque era demasiado evidente mi calvicie Víctor me propuso matrimonio Después de enterarse de que estaba embarazada Y para colmo Ni ese día pudieron dejarme en paz Pues se la pasaron hablando pestes de mí Con la mayoría de los invitados Y olvidaba decirte También tuve el descaro de asistir Con la E de Víctor Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad Pues tenía fuertes dolores de estómago Seguido de fiebres tan altas Que la llevaban a las alucinaciones Estuvo con los mejores especialistas Pero nadie podía darnos un diagnóstico Y solo mirábamos Cómo es que crecía su estómago sin razón aparente Estaba volviéndome loca entre el embarazo La enfermedad de mi hija Y la loca de mi suegra Cierto día escuché discutir a la mamá Y a la ex de Víctor Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo Y otra muy diferente Dañar a los niños Pero no le tomé mucha importancia Pues creí que el cansancio Me hacía escuchar cosas de más Recuerdo que ese día en medio de la noche Mi hija se despertó llorando Argumentando que no soportaba el dolor en su estómago Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital Pero al quitarle las cobijas Quedamos horrorizados Pues su vientre estaba tan abultado Que temíamos que se le fuera a estallar Me gritó que llamara una ambulancia de inmediato Y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija Con una enorme sonrisa que no hacía el esfuerzo para disimular Trasladaron a mi hija al hospital más cercano Pues en el camino comenzó a vomitar una cantidad impresionante de sangre Con un olor bastante nauseabundo Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla Y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización Para someter la cirugía Estaba tan nerviosa Que me fue imposible firmar Así que Víctor tuvo que hacerlo A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos Y pidieron hablar con Víctor Pues le darían la peor noticia de mi vida Mi preciosa hija había muerto No, no doctor Gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo Tiene que ser fuerte señor Trataban de consolarlo a los médicos y enfermeras ¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto? Eso es precisamente Lo que no queremos que le diga Pero qué demonios doctor ¿Cómo se lo voy a ocultar? Ella jamás me lo perdonaría Mire señor Encontramos la razón por la cual murió la niña Pero es imposible lo que pasó con ella Así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México Que es el que le practicará la autosia Y al terminar le daremos los resultados Así que esa es su única opción O a menos que quiera que llamemos a la policía A la policía Pero por qué doctor La verdad estoy muy confundido Ahora te mostraré por qué Dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija ¿Pero qué demonios es esto? Gritó al ver como el cuerpo de mi hija Rotaban infinidad de gusanos Ahora entiende Por qué debemos llamar al especialista Al salir Víctor estaba en shock Y yo bastante preocupada Me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando No pudo más y rompió en llanto Cuando comenzó a contarme todo Lo siento mi amor Ángela está muerta Pero no podremos llevárnosla Pues el doctor dice Que aún hay que hacerle varios estudios ¿Y para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva Cuando le suplicaba Que encontraran la cura para sus malestares Le gritaba llena de rabia Mi amor Pero no es culpa de los doctores Ah no Entonces de quién es culpa Víctor Mi amor A Ángela se la estaban comiendo Millones de gusanos diminutos Dijo Víctor Al escuchar aquello Sentía morirme en vida Y es que no imagino Los fuertes dolores que pudo haber sentido Al ser comida poco a poco Por millones de esos malditos gusanos Y es que jamás se dieron cuenta Los doctores Incluso Le hicieron cultivo de heces Y estaba todo completamente normal No fue hasta que comenzaron Con la cirugía Y al hacerle a esta La primera incisión Que comenzaron a brotar miles de gusanos Haciendo que esta cayera rápidamente en paro Y perdiera la vida Sin que alguno de los presentes Pudiera hacer algo para evitarlo Nos entregaron el cuerpo dos días después Y solo nos dijeron Que era médicamente imposible Lo que había sucedido con mi hija Pues al tratar de examinar los gusanos Estos se secaban sin motivo alguno Y solo nos aconsejaron Acercarnos a Dios En todo ese tiempo Jamás se acercó a ofrecernos Su ayuda a la mamá de Víctor Y no es que la necesitara mucho Pero al menos esperaba Que lo hiciera por empatía Cuando trasladaron el cuerpo De mi hija a la funeraria Me encontraba un poco más tranquila Pues a pesar de que me dolía en el alma Me reconfortaba saber Que su sufrimiento había terminado En algún momento del funeral Se acercó la desmujer de Víctor Y me dijo Siento profundamente lo de tu hija Porque aunque tú y yo Nunca nos hemos llevado bien Soy madre Y me moriría Si algo así le pasara A alguno de mis hijos Mira Toma esto Y vete lo más lejos posible De la mamá de Víctor Empieza una nueva vida Con ese bebé que llevas dentro Esa maldita mujer Es el mismo diablo Y ella es la culpable De la muerte de tu hija ¿Sabes? Yo también miré lejos de aquí Solo que no podía marcharme Sin advertirte lo antes Y no permitas Que tu nuevo hijo Termine como Ángela Al verla marcharse Me ganó la curiosidad Y abrí el sobre Que me había dado Tenía una fuerte cantidad De dinero en efectivo Y un cheque al portador Por la cantidad De 200 mil pesos No podía creer El por qué me había dicho Todo eso Y por qué me había dado Ese dinero Que rápidamente guardé Al ver que había entrado A la sala de velación La madre de Víctor Jamás se acercó A darme el pésame Ella solo se paseaba Por la sala Saludando a los asistentes Cual si fuera una fiesta No dije nada Y me tragué mi coraje Pues aún debía descubrir Si lo que me había dicho Era cierto Al terminar el funeral Mi sogra estaba Bastante desesperada Buscando a Mariana La vez de Víctor Incluso lo obligó A que la acompañara A su casa Pues era demasiado extraño Que se desapareciera Durante varias horas Mi esposo trataba De disculparse conmigo Por tener que dejarme En ese momento Pero que debía entender Que también era su madre Y tenía que cuidar de ella Le dije que no se preocupara Y que se fuera Que yo estaría bien Y después de marcharse Traté de abrir la puerta Del cuarto de mi suegra Pero esa maldita Le había echado llave Pues era demasiado precavida Me di la vuelta Para marcharme a mi habitación Cuando pude escuchar claramente Cómo quitaban el seguro Desde adentro Así que decidí A desenmascarar a esa vieja Entré sin perder tiempo No puedo Describirte el miedo Y el asco Que sentí Al entrar a aquella habitación Pues había un olor Bastante fuerte A putrefacción Traté de encontrar De dónde era Que venía Ese nauseabundo olor Y no fue hasta Que abrí la puerta De su closet Que pude entender Lo que me había dicho Mariana Y el por qué Me había dado aquel dinero Pues estaba la foto De mi hija Ángela En una especie de altar Lleno de veladoras negras Y un trozo de carne El cual se encontraba En aparente grado De putrefacción Pues había un hervidero De gusanos iguales A los que le habían Encontrado a mi hija Pero lo más curioso Era que solo Permanecían en la carne Y no había ninguno Regado por otro lugar Quise tomar aquello Y destruirlo Pero me delataría De inmediato Seguí buscando Entre los varios altares Que tenía en su cuarto Y en uno de los rincones Estaba la foto De Mariana Con sus dos hijos Ese altar Era algo peculiar Pues estaba Adornado con fruta Flores Y una piedra Que tenía ojos Y boca pintada Con lo que yo supuse Era sangre O alguna pintura Muy similar a ella Debajo de la mesa De noche Estaba una foto mía De cuando tenía Seis meses de embarazo Y estaba adornada Por siete alfileres En mi panza Y una especie De muñeca Hecha con mi propia ropa Simulando también Estar embarazada Pero lo que me dio Tremendo asco Fue ver como Entre las piernas De la muñeca Salía una especie De tripa De algún animal Pues comenzaba A despedir Un olor bastante fuerte No podía creer Lo que estaba viendo Me senté Por un par de segundos En la cama Cuando veo Que debajo De una de las almohadas Había una foto De Víctor Con los ojos Totalmente rayados Con el nombre De su madre Y varias fotos De ellas pegadas Alrededor No pude más Y salí corriendo Sin detenerme A cerrar la puerta Agarré una maleta Y comencé A empacar mis cosas A toda prisa Pero justo En ese preciso instante Comenzaron A darme Las contracciones No podía ser posible Que me estuviera Pasando eso Traté de caminar Hacia la puerta Pero los dolores Cada vez Eran más fuertes En ese momento Perdí el conocimiento Pero saben Recuerdo bien Que antes De quedar inconsciente Pude ver a mi hija Parada frente a mí Al volver en sí Estaba en el hospital Me habían hecho Una cesárea de emergencia Me explicaba La enfermera Que se encontraba Aplicando mi medicamento Cuando desperté Tienes una hija Muy valiente Me dijo la enfermera Sonriendo ¿A qué se refiere Con eso? Le pregunté Un tanto confundida De no haber sido Por tu hija Que llamó A la ambulancia Tu bebé hubiera muerto Debido a que tenía El cordón umbilical Enredado en el cuello No podía creer Lo que escuchaba Realmente Ángel estaba Cuidando de mí A los pocos minutos Llegó Víctor Y su madre Al preguntarme Por el bebé Le dije Que la tenían En la incubadora Y que no podríamos Verla hasta mañana La señora Salió algo molesta Y dijo que se iría A descansar A su casa Entonces tuvimos Tiempo de hablar Mi esposo y yo Le conté Todo lo que había Encontrado Pero él Se negó a creerme Y dijo que lo había Imaginado por la anestesia Que me dejara De cosas Porque su mamá En estos momentos Necesitaba de mucho Apoyo Y comprensión Pues estaba Bastante afectada Por la partida De Mariana Y sus nietos Que debería ser Un poquito más Comprensible Porque su madre No le estaba Pasando nada bien Te juro Que en ese momento Quería golpearlo Pues me hablaba De darle comprensión A la mujer Que había acabado Con la vida De mi hija Víctor me dijo Que iría a casa A descansar un rato Y vería Si no necesitaba Algo su madre Que al día siguiente Regresaría por mí Para irnos a casa Pero no lo podía permitir Tenía que escapar Del hospital Porque de lo contrario Sería imposible Salir de esa casa Gracias a Dios Tuvo una excelente idea Y le dije a Víctor Que no se preocupara Que se fuera a descansar Con su madre Que ella lo necesitaba Más que yo Pues ella se encontraba Sola en casa Y a mí no me darían De alta Hasta el día siguiente Ya por la tarde Él me dio un beso En la frente Y se marchó Aún estaba bastante Dolorida por la cesárea Así que se me dificultaba Bastante ponerme de pie Cuando entró La enfermera Para avisarme Que mi hija Había traído La maleta del bebé Y al abrirla Estaba exactamente Lo que yo misma Había puesto en ella Días atrás Solo había algo Que no me esperaba Dentro de una De las prendas Del bebé Se encontraba el sobre Que Mariana Me había dado En el funeral Ahí me di cuenta De que mi niña Seguía cuidándonos A la mañana siguiente Me dieron de alta Pasada a las 10 de la mañana Tomé a mi bebé Y nos fuimos de ahí Renté un cuarto de hotel Y le pedí a una de mis primas Que me fuera a buscar Porque necesitaba Bastante ayuda No se imaginan La mejoría Que tuve En tan poco tiempo Pues desaparecieron Los fuertes dolores De estómago Mi cabello Comenzó a crecer Nuevamente Un día Que tuve que salir Al centro comercial Me encontré Con Mariana Que al verme Corrió y me abrazó Le correspondía Digo en manera Ya que si no fuera Por ella No hubiera tenido La oportunidad De escaparme De ellos Me invitó A tomar un café Y ahí fue Que me contó Que había pasado Con Víctor Y su madre Fue bastante triste Enterarme De que toda la maldad Que hizo su madre Terminó pagándola A su hijo Pues después De que te marchara Dijo Refiriéndose a mí Víctor cayó En una terrible depresión Y decía Ver a tu hija Deambular por la casa Fue tanta su locura Que terminó Por suicidarse Frente a su madre Cortándose la garganta Por otra parte Reclama a reclamar De que la hija Reclama su cuerpo Según dicen Un sobrino De ella Llegó a reclamar La casa Y después de tirar Todo lo que se encontraba En la casa Víctor y la niña Dejaron de verse Pues ahora Son locales comerciales Y no se ha sabido Que los inquilinos Tengan quejas Algunas Trovadores Gracias por escuchar Este relato Gracias por escuchar Este video ¿Quieres apoyarme? Deja un like Comentario O comparte Con un amigo Brujería Escrito por Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir En la descripción El link de su página De Facebook Síguela Vi morir a mi padre Debido a un infarto respiratorio Y es que todo fue tan rápido Y tan extraño Que sentí que se fue Sin decirme Lo que en verdad Pasaba con él Te cuento Cómo es que comenzó todo Mi madre murió Cuando yo tenía 12 años Y quedé al cuidado De mi abuela María Y mi padre Cierto día Llegó una mujer a la casa Llamada Antonia En busca de trabajo Mi abuela Se negó de inmediato Pero mi padre Dijo que hacía falta A quien nos ayudara Con los quehaceres domésticos Y la contrató De inmediato Sin imaginar Que esa maldita mujer Acabaría por destruirnos La vida A los pocos días De haber llegado Antonia a la casa Mi padre comenzó A tener comportamientos Demasiado extraños Pues se comportaba Bastante cariñoso Con la tipa esa Y a mi abuela Y a mí Nos dejaba de lado A tal punto Que nos obligaba A servirle la comida Y a lavarle sus ropas Argumentando Que era lo menos Que podíamos hacer Por ella Por encargarse De la casa Cierto día Tuve la primera De tantas discusiones Con Antonia Pues la muy confianzuda Quitó las fotos De mi madre Y puso una de ellas En su lugar Llena de rabia Le dije Que estaba despedida Ella me miró Y me dijo Que sería mejor Que me acostumbrara Porque en poco tiempo Sería la señora De la casa Y por consiguiente Mi mamá Al escuchar la puerta Corría a encontrar A mi padre Y a mi abuela Que habían ido Al mercado A comprar la despensa Y estos Al verme En tan mal estado Me preguntaron Preocupados Que era lo que Había sucedido Le dije Entre llantos Que esa mujer Se había deshecho De las fotos De mi madre Y quería Que se fuera De la casa Mi abuela Estuvo de acuerdo Conmigo Pero mi padre Se rehusaba a hacerlo Estábamos en eso Cuando entra Antonia Con el vestido rasgado Y algunos golpes En la cara Acusándome De haberla atacado Mi padre Bastante avergonzado Se disculpó Por mi comportamiento Y la llevó Hacia el closet De mamá Para que escogiera Algún vestido De ella La mujer Nos miró Y sonrió Y mi abuela Y yo Nos quedamos Llenas de coraje Así pasaron los días Hasta que mi padre Nos dio la noticia Que se casaría Con Antonia Mi abuela Le dijo Que si lo hacía Se olvidaría De que tenía madre Pero a él Poco le importó Pues la boda Se hizo a la semana Siguiente Al no asistir a la boda Decidimos meternos Al cuarto de Antonia Porque mi abuela Estaba segura De que algo raro Pasaba Y no se equivocó Pues luego Al entrar Nos dimos cuenta De que algo No estaba bien Había un olor Bastante nauseabundo Y en uno De los rincones De la habitación Había una vela Que tenía la forma De dos personas Abrazándose De color rojo Y estaba untada Y estaba untada De la maldita Hecha 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 de su blusa Y tenía una foto De la abuela Amarrada Con un delgado Listón negro También tenía Cuatro alfileres Clavados Alrededor del estómago Quizás esto explique Los dolores tan fuertes Que tengo por las noches Hija Ay abuelita ¿Y desde cuándo te duele? Desde que esa mujer Llegó a esta casa Mi hijo ya no es el mismo A ver hija Asómate bajo la cama A ver qué más encuentras Así lo hice Y al aluzarme Con mi celular No pude evitar Sortar tremendo grito De espanto Al ver al gatito Que me había regalado Mi abuela Tres días atrás Metido en frasco De mayonesa Lleno de un líquido amarillo Muy parecido a la orina Basta Larguémonos de aquí Hijita Espera abuela Creo que alcanzo A ver algo más Saqué un pequeño bulto Que desprendió Un olor bastante asqueroso Comenzamos a destaparlo Con mucho cuidado Sin imaginarnos La terrible y grotesca Sorpresa que nos llevaríamos Al destapar eso Pues estaba Una enorme rata abierta Exactamente por el medio Y justamente En medio del estómago Del animal Fotos de mi abuela Amarradas con los intestinos De la infortunada rata No pude evitarlo Salí corriendo Tratando de contener el vómito A los pocos segundos Salió mi abuela También con algunas De las cosas Que habíamos encontrado Le pregunté Que si se las daría A papá Pero ella lo negó Dijo que se lo llevaría A don Cipriano Que él sabría Muy bien Qué hacer con eso Yo nunca supe De la existencia De don Cipriano Hasta ese día Y me quedé Bastante sorprendida Al saber Cómo es que el señor Conocía a mi abuela Y el por qué Le tenía tanta fe Llegamos a una casa Bastante humilde Al ver a mi abuela Don Cipriano Se alegró bastante Pues tenía varios años De no verse Este nos invitó A pasar Y al entrar Pude percibir de inmediato Un fuerte olor A hierbas Que provocó Que comenzar A estornudar Sin parar Pues conforme avanzábamos El olor Se intensificaba más Nos llevó Un pequeño cuartito Donde tenía Un sinfín De pequeños altares Y al encender Una de las enormes Veladoras De las que tenía ahí Inmediatamente Comenzó a despedir Un olor bastante fétido Casi imposible De aguantar A lo que Don Cipriano exclamó Una de ustedes dos Se encuentra bastante mal Comenzó a hacer Un gran círculo En el suelo Y dijo Que teníamos Que entrar ahí Para ver quién tenía el mal Así que mi abuela Sugirió que yo Entrara primero Y después de untarme Con aceite Hierbas Y varios huevos Este le comentó A mi abuela Que me podía curar Que no sería fácil Pero con mucha fe Y constancia Estaría bien Es tu turno Le dijo a mi abuela Y al ingresar esta Don Cipriano Comenzó a llorar Lo siento mi señora Decía Por ti no puedo hacer nada ¿Qué es lo que tiene Mi abuelita? Le decía llorando Ay hijita A tu abuelita La han enfermado De gravedad Pero no te preocupes No podré salvar su cuerpo Pero si salvaré su alma Para que quien le haya Hecho esto Tenga una enorme deuda Con el demonio A quien se la ofrendó Mi abuela Trató de consolarnos Diciendo que ella Ya estaba bastante vieja Y cansada Que no nos preocupáramos Por ella Que don Cipriano Solo se ocupará De ponerme a salvo Así que sacó Todo lo que nos Habíamos traído Del cuarto de Antonia Y se lo entregó A don Cipriano Este al verlo Dijo que la esposa De mi papá Quería que nuestra muerte Fuera lenta y dolorosa Y según tenía Ofrendada El alma de mi abuela ¿Cuánto tiempo Me queda Cipriano? Preguntó mi abuela No más de un mes El mal que traes Te ha podrido por dentro Casi en tu totalidad Eso ya no importa ahora Lo importante Es que salves a mi nieta Y me prometas Que siempre la cuidarás De esa mujer Te lo prometo Mi señora Y este indio Te guiará En tu camino Hacia la luz Mi abuela Abrazó a don Cipriano Y nos fuimos del lugar Yo le pedí Que fuéramos al médico Que no podía creer En las palabras De ese viejo loco Fue tanta mi insistencia Que asedió diciendo Que al día siguiente Iríamos a ver al doctor Al llegar a casa Nos sorprendió Ver que estaban Mi padre y Antonia Mi abuela le preguntó Que Que había pasado Con la celebración De la boda A lo que mi padre Respondió algo desanimado Que Antonia Había comenzado A sentirse mal Y como no Pues don Cipriano Había comenzado A deshacer Todos sus trabajos Que había hecho En contra de nosotras Y esta no dejaba De vomitar Frente a los invitados La boda Tuvo que cancelarse Pues esta en plena fiesta Comenzaba a vomitar Alfileres Y bolas de cabello Dejando un olor Bastante desagradable Que hizo que varios De los invitados Se fueran del lugar Maldita Arruinaste mi boda Dijo Antonia Al ver a mi abuela ¿Pero que te pasa? Has enloquecido Repuso mi abuela No te hagas Pendeja Maldita vieja Tu arruinaste Todo Pero te va a pesar Te va a pesar Repetía una Y otra vez Antonia Papá ¿Qué no le vas a decir Nada? ¿Por qué permites Que le hable así A la abuela? Pero mi padre Solo se quedó mirando Como insultaba a la abuela Estaba más que comprobado Papá prefería a Antonia Antes que a mí O a la abuela Al día siguiente Nos fuimos al médico Sin avisarle a papá Sometieron a mi abuela A un sinfín de estudios Al terminar mis temores Se volvieron realidad Pues al entregarnos Los resultados Ya no había duda alguna Mi abuela fue diagnosticada Con cáncer terminal Lamentablemente Estaba totalmente invadida Y no había nada que hacer Pues estaba desahuciada Y no le daba más De un mes de vida Te lo dije hijita Cipriano no se equivoca Ay abuelita ¿Qué voy a hacer sin ti? Esa mujer va a acabar Conmigo también No te preocupes Que ya me he encargado De eso Pero ¿Cómo? Ya lo verás Cuando lleguemos a casa Cuando regresamos a casa Mi padre y Antonia Estaban demasiado molestos Porque nos habíamos Osentado toda la mañana Y habíamos dejado Antonia sin desayuno Y es que le parecerá gracioso Pero prácticamente Mi abuela y yo Terminamos sirviéndole a Antonia Pero por Dios mamá ¿Dónde se han metido Todo el día? Antonia está furiosa Y esta vez No puedo defenderla Le dijo mi padre molesto Ay hijo Hace mucho tiempo Que tú has olvidado Que tienes hija y madre Ahora solo velas Por el bienestar De tu mujer Pero no te preocupes Eso pronto terminará Mejor ve Y llama a tu esposa Que tengo que hablar Con ustedes Y así lo hizo mi padre Fue por su desquiciada mujer Que llegó hecho una fiera Pero pronto cambiaría Su actitud Al escuchar las palabras De mi abuela Hijo Por favor Me han diagnosticado cáncer terminal Al escuchar aquellas palabras Antonia no pudo disimular Una gran sonrisa Pero mi abuela prosiguió No me da mucho tiempo No me da mucho tiempo de vida Así que solo te pido una cosa Para que sigas al frente De mis finanzas Que dejes que tu hija Se vaya a vivir Con una persona de mi confianza Ya que al estar tú recién casado Lo correcto es que te encargues Ahora de tu mujer Mamá Pero como demonios Me pides eso Es mi hija Y es lo único Que me quedará Cuando tú mueras Lo siento hijo Esa es mi única petición En ese momento Antonia sacó algo De su bolsa Y frente a todo Juntó algo en su lengua Para después besar a mi padre Y esta volvió a preguntarle ¿No crees amor Que tu mami tiene la razón? Es mejor que la pequeña se vaya Nosotros aún somos jóvenes Y estamos empezando Aparte es voluntad de ella Tienes razón Contestó mi padre Bastante frío Vamos a escoger el atadul Que prefieras mamá Claro hijo Pero antes puedes firmarme La custodia de tu hija Mi padre sacó un bolígrafo Y justo cuando iba a firmar Le grité Papá Ni siquiera te vas a tomar La molestia De saber con quien miré Antonia cree que es lo mejor Y si ella está de acuerdo Porque yo no habría de estarlo Así que firmó los papeles Y mi abuelo los metió En su bolso de inmediato Bueno Vayan a escoger ese atadul Que sea el más cómodo Mi amor Porque mi suegreta Pasará mucho tiempo ahí Y no queremos Que se sienta incómoda ¿Verdad? Mientras tanto Yo buscaré un lugar Para irnos de viaje Para pasar el luto Dijo Antonia Procura que no sea uno Muy costoso Antonia Repuso mi abuela Ay suegreta Yo queriendo que tenga La mejor caja Y usted de tacaña Allá donde va No va a necesitar dinero No Antonia Te lo digo como consejo Contrata algo Que puedas pagar tú Con tu dinero Pues mi hijo Acaba de renunciar A la parte de su herencia Y ha cedido toda su hija Maldita vieja Gritaba Antonia enfurecida Pero mi abuela Había sido muy inteligente Engañando a Antonia Ese mismo día Nos fuimos a vivir A casa de Don Cipriano Donde mi abuelita Pasó sus últimos días El día del funeral llegó Y al llegar mi padre Y Antonia Todos pudimos notar Que ambos se veían Bastante mal Pero eso no logró Cambiar la actitud De aquella mujer Pues aún en el velorio Trataba mal a mi padre Ella intentó Varias veces Acercarse a mí Pero el amuleto Que me había hecho Don Cipriano No se lo permitía Así que se le invitaba A hacerme señas O cenas desde lejos Y yo la verdad Estaba demasiado triste Para prestarle atención Un día en la noche Escuché a Don Cipriano Hablar Y al levantarme A ver qué era lo que pasaba Me llevé La sorpresa de mi vida Pues al asomarme Al pequeño cuartito Donde nos había atendido Días atrás Pude verlo platicando Con mi abuelita Pero ella parecía Estar hecha de humo Al percatarse De mi presencia Rápidamente desapareció Y Don Cipriano Y Don Cipriano Me llamó Pasa niña No te quedes Allí afuera Yo entré algo avergonzada Por haber sido descubierta Pero también estaba Bastante temerosa Después de lo que había visto Mi niña Tienes que ser fuerte Tu abuela Ha venido a avisarme Que tu padre Ha muerto ¿Qué? Le dije Bastante confundida Calma mi niña Ahora tu padre Tendrá la tranquilidad Que hacía tiempo Esa mujer le robó Él ya está con tu madre Y tu abuela No tienes de qué preocuparte Pero ahora es momento Que nos encarguemos De esa mujer Yo lo miraba Sin poder decir una palabra Pues eran bastantes emociones En un solo rato Don Cipriano se puso de pie Y sacó de un cajón Todas las cosas Que habíamos encontrado En el cuarto de Antonia Y dijo que era hora De ponernos a trabajar Me untó un líquido verde En las manos Y les parecerá mentira Pero la rata Aún se encontraba En perfecto estado Como si ese día Lo hubiéramos encontrado Así que comenzó Por sacar la foto De mi abuela Y puso una de Antonia En su lugar ¿Pero qué hace Don Cipriano? Le dije intentando No vomitar Al ver que agarraba Los intestinos De aquel animal Mira niña Nosotros no buscamos Hacerle mal a nadie Simplemente estamos Regresando Lo que no nos pertenece Y esto no le pertenece A tu abuela ¿O sí? No Don Cipriano Entonces déjate de cosas Y sigamos Así lo hizo Con cada una De las cosas Tomó las velas Que tenía la forma De una pareja Y las echó a la lumbre Mientras decía Una oración de liberación Pero cuando estaba Por consumirse por completo Escuchamos un grito Tan fuerte Que me hizo Que me cubriera Los oídos De inmediato ¿Qué pasa? Le pregunté Asustada La mujer ya se ha dado Cuenta niña Que estamos Deshaciendo Todo su mal ¿Pero no cree Que nos dañará Aún peor? No creo que después De esto pueda Ponerse de pie Repuso Don Cipriano Y efectivamente Don Cipriano Tenía razón Pues tuvimos Que encargarnos Nosotros Del funeral De mi padre Porque Antonia Cayó misteriosamente Enferma Y no pudo Levantarse de la cama Yo la vi Cuando tuve Que ir a la casa A sacar ropa Para que cambiara Mi papá Estaba en cama Ardiendo en fiebre Y tenía el abdomen Bastante abultado Como si se hubiera Comido un enorme balón Estaba tan mal Que ella ni siquiera Notó que había entrado A los pocos días Acudió la policía A casa de Don Cipriano Para informarnos Que los vecinos Se quejaban De olores Bastante fuertes Provenientes De la casa Y al llamar A la puerta Y ver que no respondían Estos entraron A la fuerza Derribando la puerta Para encontrarse Con la más tétrica Escena de su carrera Al entrar a la casa El olor Era insoportable A tal grado Que tuvieron que esperar A que les trajeran Unas máscaras Antigás Para ingresar Al domicilio Y fue ahí Donde encontraron Antonio En una de las habitaciones Estaba en la cama Con el abdomen Abierto Justo a la mitad Era algo tan extraño Como si lo hubieran Explotado Decía el policía A un sorprendido Era algo tan extraño Como si lo hubieran Explotado Decía el policía A un sorprendido Pero lo peor No es eso Dijo el policía ¿Cómo? ¿Hay más? Le contesté yo Algo intrigada La señora Estaba totalmente Llena de gusanos Y cuando la íbamos A meter en la bolsa Varios de estos Se cayeron Dejando entrever Una fotografía De ella Amarrada Con sus propias tripas Yo me quedé Hila al escuchar eso Pues ahora Sabía perfectamente Que era lo que había ocurrido Nunca quise regresar A esa casa Después de que la limpiamos La doné a una institución Que se encarga De rescatar perritos En situación de calle Yo hasta la fecha Vivo con don Cipriano Y le pido a Dios Y a mi abuelita Que me lo conserve Muchos años más de vida Recuerda que la mejor forma De apoyar el canal Es dando like Y dejando un bonito comentario Monique Escrito por Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir Había perdido a mi padre Hacía cinco años En un intento de secuestro En la ciudad de México Mi abuela Clara Y yo quedamos devastadas Al enterarnos De la terrible noticia Y es que para ser honesta Nunca tuvimos de acuerdo En que papá Gastara los ahorros De la familia En aquel lujoso restaurante Y mucho menos Con que se asociara Con don Luis Ramírez Pues le insistimos En que él No era una persona De fiar Pero mi padre Siempre trataba De ver lo mejor De las personas No cuesta que lo asesinaron Que terminamos Por darnos cuenta De que no estábamos Tan equivocadas Pues al día siguiente De enterrarlo Don Luis se presentó Con un abogado Y el contador Del restaurante Para informarnos Que mi padre Tiene una deuda Con él De casi 500 mil pesos Y que la parte Del restaurante Del que mi padre Era socio No alcanzaba A cubrirle La mitad De la parte De la deuda Nosotros Nos quedamos En shock Al escuchar Aquellas palabras Quisimos defendernos Alegándole Que la parte De mi papá Valía muchísimo Más que la deuda Que decía Tener con él Pero nos interrumpía Diciendo Que por cariño A mi padre Él aceptaría Las acciones Del restaurante En pago De su deuda No tuvimos Más opción Que aceptar A regañadientes Después de firmar Se marcharon Con una cínica Sonrisa Ahí fue cuando Mi abuela Comenzó a buscar La forma De hacer contacto Con mi padre Primero fuimos Con una señora A la ciudad De Monterrey Que según decían Era muy buena Nos pidió Algunas prendas De mi padre Para hacer contacto Y la cantidad De 15 mil pesos Empezó por decirnos Que mi padre Estaba bien Que la enfermedad Que tenía Le provocaba Mucho dolor Y que ahí Donde estaba Ya no sufría más Mi abuela Se levantó Molesta Insultando A la supuesta Medio Pues le dejó Bien claro Que mi padre Había muerto Asesinado Y no de una Enfermedad Como según Decía Tiempo después Viajamos a Cuba Por eso Nos sobrepasó Pues el sacrificio De ver tantos Animales No pudimos Soportarlo Al llegar Al llegar nuevamente A la ciudad De México Nos adentramos Al mercado De Sonora Ahí conocimos A una mujer Que se nos puso A mitad De camino Dijo que ella Podría ayudarnos En nuestra búsqueda Ah sí Y si eras tan buena Dinos que se nos perdió Le dijo mi abuela En tono retador Se te perdió la verdad Respondió ella Ay señora Usted está loca Déjenos pasar Que llevamos prisa Entonces no quieres saber Quién mandó A secuestrar A tu hijo Al escuchar Aquellas palabras Nos quedamos heladas Cómo era Que ella sabía Lo de mi padre Nos acercamos A esa mujer Tan misteriosa Y nos condujo Hasta un pequeño puesto Que estaba cubierto Con largas cortinas De terciopelo negro Al entrar Estaba una pequeña mesa Sin preguntarnos nada Se sentó Y comenzó A rebarajear Un mazo de cartas Que sacó De un pequeño cajón Y empezó A decirnos Que detrás De la muerte De mi padre Había traición Mucho dinero En juego Y una mujer Que provocó discordia Pero yo quisiera Hablar con mi hijo Si se pudiera Suplicó mi abuela Lo siento señora Pero yo no llego A tanto Por favor Ayúdeme No pude Despedirme De mi hijo Y eso No me permite Estar en paz La señora Nos dio una tarjeta Y dijo Que buscáramos Al señor Vicente Que él Podría ayudarnos Mi abuela Tomó la tarjeta Y cuando le dijo Que cuánto Nos cobraría Por su servicio Ella solamente Nos pidió 50 pesos Y nos hizo Prometerle Que no haríamos Más cosas Por nuestra cuenta Mi abuela Mi abuela Le dio 500 pesos Pero ella Se negó A recibirlo Así que Solo le pagamos Lo acordado Que nos fuimos A buscar Al señor Vicente Al llegar A la dirección De la tarjeta Salió un señor De unos 50 años Y cuando le dijimos Que necesitábamos Su ayuda Él se negó Inmediato Dijo que Hacía tiempo Que ya no se dedicaba A eso Estábamos Por retirarnos Bastante Decesionada Cuando el hombre Nos preguntó Que quién Nos había mandado Y al decirle Que fue una señora Del mercado De Sonora De inmediato Cambió su actitud Y nos invitó A pasar a su casa Ya adentro Comenzamos A platicarle Del encuentro Que habíamos tenido Con ella Él nos dijo Que solo lo haría Por esta vez Porque según él Tenía una deuda Pendiente Con esa mujer Nos pidió Una serie De cosas Bastante inusuales Como una televisión Vieja Una grabadora Y una videograbadora Nos dijo Que regresáramos Cuando tuviéramos Las cosas Tuvimos algunos Problemas Para conseguir Lo que nos había pedido Pero después De algunos días Por fin Habíamos reunido Todo Regresamos Nuevamente A la casa Y prendió El televisor Realmente Nos quedamos Mirándonos Cuando sacó Una tabla Ouija Y se puso Frente al televisor Donde solo Se podía ver Estática Comenzó Diciendo Que pedía Permiso Para comunicarse Con Martín Estrada Que era mi padre Ese momento La habitación Comenzó A ponerse Bastante fría Y en cuestión De minutos En la televisión Comenzaron A escucharse Voces Gritos Y llantos De diferentes Personas El señor Vicente Comenzó a grabar Con la vieja Grabadora Y siguió Haciendo preguntas Mediante Que la huija Puedes escucharme Martín Martín Decía Mientras la tabla Comenzaba A moverse En repetidas Ocasiones En el sí Y en el no Nos pidió Que le ayudáramos A escribir Lo que decía La huija Así que tomé Una pequeña libreta Y una pluma Del escritorio Enseguida Tu familia Necesita Respuestas Repetía Una y otra Vez ¿Quieres Decirle Algo A tu Familia? En ese Momento La cara De mi Padre Se plasmó En el Televisor Y la huija Comenzó A letrar Ayuda Don Vicente En ese Momento Se levantó De la silla Donde estaba Y comenzó A llamar A una mujer Que a los Pocos minutos Estaba tocando A la puerta Al abrir Entró Una mujer No mayor A los 35 Años Venía Acompañada De dos Hombres Que parecían Ser su Guardaespaldas Nos sentimos Algo Intimidadas Porque cuando Llamó Don Vicente Le dijo Que la necesitaba Con urgencia La chica Traía unas Enormes Gapas Negras Que no se Quitó Al entrar A la casa Don Vicente Le contó Lo que había Pasado Y este Le suplicó Por su Ayuda Debido a Que sentía El alma De mi Padre En un Desespero Terrible Ella Le pidió Que le Mostrara Los audios Y las Grabaciones Mi Abuela Y yo Nos quedamos En shock Cuando puso El audio Porque Él solo Lo mostró Hasta llegar Aquella Mujer Se podía Escuchar Claramente La voz De mi Padre Pidiendo Auxilio Seguido De personas Gritando Al mostrarte El video Donde salía Papá Esta ni Siquiera Se quitó Las gafas De sol Así Aunque Molestó Bastante A mi Abuela Y le Dijo Te parece Tampoco El sufrimiento De mi Hijo Que ni Siquiera Te Dignas A Mirarlo Pon El precio Para que Puedas Ayudarlo La Mujer Sonrió Y de una Manera Tan Amable Y Tranquila Le Respondió Lamento Que piense Así Mi Señora Y yo No Estoy Aquí Por Dinero Vine Por Cariño A Vicente Y Porque No Soporto El Sufrimiento De Las Almas En Pena Y Entonces ¿Por qué No Te Mi Abuela Y Yo Nos Sintiéramos Demasiado Avergonzadas Pues Nos Dimos Cuenta De Que La Chica Estaba Ciega Tratamos De Disculparnos Pero Ella Nos Dijo Que No Era Necesario Que Entendía Por Lo Que Estábamos Pasando Y Que Nos Pusieramos A Trabajar En Lo Que De Verdad Importaba Don Vicente Nos Guió Hacia Un Cuarto Bastante Grande Con Dibujos Muy Extraños Pintados En Las Paredes En El Centro Había Una Enorme Mesa Redonda Con Unas Sillas Muy Amplias Y Un Sillón Aterciopelado Negro La Chica Nos Pidió Que La Dejáramos Sola Para Prepararse Y En Cuanto Salíamos Don Vicente Comenzó A Contarnos La Historia De Debido A Que Habían Ayudado A Quitar Maleficios De Ricos Como De Pobres No Hacían Distinción Alguna Y A Todos Atendían Por Igual Un Día Llegó Al Pueblo Una Caravana De Gitanos Estos Prontos Comenzaron A Tener Problemas Con Los Lugareños Porque Siempre Estaban Ebrios Y Buscando Peleas Cierto Día Comenzaron A Haber Muchos Robos Motivo Por El Cual Decidieron Echar Los Del Pueblo Estos En Venganza Comenzaron A Maldecirlo Y Esto Provocó Que Sus Animales Murieran Y Los Pobladores Cayeran Gravemente Enfermos Acudían Por Mortones Con La Familia De Mónique Que Poco A Poco Iban Sacando Adelante Al Pueblo Ciertos Días Llegó Una Mujer Bastante Mayor En Busca De La Familia Y En Previo Aviso Enterró Sus Enormes Uñas En Los Ojos De La Pequeña Hasta Sacárselos Y En Frente De Sus Padres Esta Los Devoró Sin Remordimiento Alguno La Mujer Fue Capturada Por Los Lugareños Y Quemada Viva Eso Provocó Que Los Padres De Mónique Decidieran Venirse A La Ciudad De México A Vivir Y Se Prometieron Jamás Volver A Trabajar En Eso Pero Al Crecer Mónique No Quiso Alejarse De Esa Vida Y Estudió Muy Duro Las Diferentes Artes Del Espiritismo Nosotros Nos Conocimos Por Una Coincidencia Y Al Verla Al Igual Que Ustedes Creí Que Era Una Joven Con Una Discapacidad Muy Lamentable Pero Ella Me Enseñó Que Era Todo Lo Contrario Pues Ella Puede Ver Lo Hasta Que Uno De Sus Guarda Espaldas Nos Interrumpió La Señorita Mónique Está Lista Entramos Y Ella Pidió Silencio Total Comenzó A Pronunciar Algunas Palabras Y Las Flamas De Las Velas Parecían Bailar Comenzaron A Hacer Pequeños Ruidos Y De Pronto Nos Emocionamos Creyendo Que Era Papá Pero Mónique Nos Quitó Las Ilusiones De Inmediato Cuando Comenzó A Gritar Largo De Aquí Tú No Eres Bienvenido Regresa A la Oscuridad Hasta Donde Perteneces Nos Nos Quedamos Pasmadas Al Escuchar Una Escandalosa Risa Para Luego Quedarse En Completo Silencio Nuevamente Volvió A Decir Esas Palabras En Latín Cuando Sucedió Algo Bastante Sorprendente Su Cara Comenzó A Cambiar Completamente Tomó Los Rasgos Masculinos De Mi Padre Y Fue Cuando Comenzó A Hablar Mamá Busca En Mi Habitación El Libro De Terciopelo Verde Que Papá Me Regaló Ahí Encontrarás La Solución Hijo Por Favor No Te Vayas Mamá Ayúdame Por Favor Al Decir Eso Los Hombres Tomaron De Los Hombres Jamón Y Quien Pidiéndole Ponerse De Pie Mi Abuela Corrió A Querer Abrazar A Mi Padre Que Cambiaba De Fisionomía Constantemente Pero Don Vicente Se Lo Impidió Mi Abuela Insultaba A Todo Mundo Por No Dejarle Acercarse A Mi Padre Pero Los Hombres Que Estaban Con Moni Que Trataban De Hacerla Entender Que No Era Mi Padre Que Alguien Más Se Había Colado A La Sesión Acaso Creen Que No Soy Capaz De Reconocer A Mi Hijo Le Gritaba Bastante Molesta Cuando Don Vicente Se Le Corrió Una Magnífica Idea Martín Tienes Que Tranquilizarte Estás Asustando A Te Esposa Y Al Bebé Que Esperan Le Dijo Don Vicente Refiriéndose A Mi Como Si Fuera Su Esposa Mi Amor Acércate Que Quiero Despedirme De Ti De Mi Hijo Por Última Vez En Ese Momento Entendí Que Todo Eso Había Sido Una Trampa Para Descubrirlo Tú No Eres Mi Hijo Demonio Le Gritó Mi Abuela Cuando De La Nada Todo Volvió A Ponerse En Silencio Los Hombres Comenzaron A Revisar A Mónique Y Después De Asegurarse Que Estuviera Bien Comenzaron A Tratar De Hacerla Volver En Si Tardaron Varios Minutos Hasta Que Por Fin Despertó Nos Dijo Secuestradores Era Don Luis Ramírez Ahí Fue Cuando Nosotros Nos Dimos Cuenta De Que En Verdad No Mentía Pues Nadie Le Había Contado Con Exactitud Cómo Había Muerto Mi Padre Ni Siquiera Tenía Forma De Saber El Nombre Del Socio Ni Lo Del Libro De Terciopelo Verde Ella No Quiso Cobrarnos Ni Un Centavo Pero En Cambio Nos Pidió Un Favor Muy Especial Que Al Recuperar El Restaurante Alimentáramos A Una Persona En Situación De Calle Cada Que Nos Fue Posible Y Que Por Nada Del Mundo Tratáramos De Hacer Contacto Nuevamente Con Mi Padre Cosa Que Mi Abuela No Cumplió Pero Esa Es Otra Historia Que Con Gusto Les Contaré Probadores Quieres Escuchar La Al Botón De Suscripción Y Activa La Campanita De Notificaciones Mónique Parte 2 Al Terminar La Sesión Con Mónique Nos Fuimos De Inmediato A Casa A Buscar El Libro De Terce Pelo Verde Que Mi Padre Había Nombrado Y Vaya Sorpresa Que Nos Llevamos Pues Dentro De Él Se Encontraba Un Papel Firmado Por Don Luis Ramire Y Es Que Ahora Todo Comenzaba Al Tener Sentido Le Di El Papel A Mi Abuela Pero Ella Me Pidió Que Lo Leyera En Voz Alta Porque Olvidó Dónde Había Dejado Sus Lentes 25 De Junio De 2015 John Martín García Herrera Entrego La Cantidad De 950.000 Pesos En Efectivo Y 820.000 Pesos Por Medio De Cheque Al Señor Luis Ramirez Como Préstamo Que Día 15 De Enero De 2016 De No Ser Cubierta En Su Totalidad Para La Fecha Indicada Perderá Sus Acciones Del Restaurant Del Cual Ambos Somos Socios Quedando John Martín García Herrera Como Único Propietario Este Documento Escrito Con Mi Puño Y Letra Podrá Ser Cobrado Por Mi Señora Madre Clara Herrera Y O Mi Hija Noelia García ¿Lo Ves Abuela? Ese Don Luis Es Un Ladrón Estoy Casi Segura Que Por Eso Mató A Mi Papá Calma Hija Ya Buscaremos La Manera De Hacer Justicia Por Ahora Háblale Abogado Que Tenemos Que Hacer Válido Este Documento Así Lo Hice Y En Menos De Dos Meses Nos Entregaron El Restaurant A Mi Abuela Y A Mi Estábamos Felices Pues También Habíamos Logrado Feliz Pues Decía Que Si Tuviera La Oportunidad De Hablar Nuevamente Con Su Hijo Ella Viviría En Paz Me Dejó Que Hablaría Con Mónique Para Que Volviera A Hacer Contacto Con Mi Padre Casi Que Planeó Todo Para Que Según Ella No Pudiera Negarse Lo Primero Que Hizo Fue Llamarlos Para Invitarlos A Comer Y Por Medio De Mentiras Converció Al Señor Vicente Y A Mónique De Que Fueran Al Restaurant Mi Abuela Se Había Lucido Ese Día Tal Grado Que Mandó A Cerrar El Restaurant Al Público Porque Ella Lo Quería Solo Para Sus Invitados Al Llegar El Tan Esperado Día Mi Abuela Apresuró El Paso Para Recibirlo Ella Personalmente Y Al Abrir La Puerta Lo Primero Que Le Dijo Mónique A Mi Abuela Fue Lo Siguiente Lo Lamento Clara Pero Sigo En Mi Misma Postura No Volveré A Hacer Contacto Con Tu Hijo Y Por Tu Bien Espero Que Tú Tampoco Así Que Horrémonos Los Malos Ratos No Te Preocupes Mónique Adelante Por Favor Yo Solo Quería Invitarlos Porque Acababa De Llegar A Un Nuevo Che De Europa Que Toda La Comida Fue Algo Incómoda Debido A Que Mi Abuela No Perdía Oportunidad De Decir Lo Mucho Que Extrañaba Papá Y La Falta Que Le Hacía Comunicarse Con Él A Tal Grado Que Mónique Decidió Retirarse Del Lugar Enseguida Ella Se Levantó Don Vicente Pero Al Decirle Sus Guarda Espaldas Que Aún No Terminaba De Comer Esta Le Pidió A Uno De Sus Muchachos Que Se Quedaran Con Él Para Luego Llevarlo A Su Casa Mónique Se Disculpó Y Se Fue A Toda Prisa Al Ver Mi Abuela Que El Primer Plan Había Fallado Rápidamente Se Le Acorrió Un Segundo Plan Que Sería El Que Causó Esta Maldición Mi Abuela Mandó A Pedir Una Botella De Vino Francés La Puso Sobre La Mesa Y Comenzó A Servirle Copa Tras Copa A Don Vicente Sin Darle Oportunidades Que Este Se Negara Después De Hacer Que Don Vicente Se Acabara La Botella Mi Abuela Sacó Un Maletín Con Cien Mil Pesos Y Le Dijo Que Ese Dinero Sería De Él Se Ayudaba A Contactar A Mi Padre Don Vicente Se Sintió Bastante Ofendido Con La Propuesta De Mi Abuela Pues Según Decía Que Ellos Solo Trataban De Ponernos A Salvo A Mi Abuela Y A Mi Cerró El Maletín De Golpe Y Dijo Que Él También Se Retiraría Así Que Juan El Guardaespaldas De Mónique Le Dijo Que Solo Iría Al Baño Y Enseguida Regresaría Para Llevarlo A Casa Él Aceptó De No Muy Buenas Ganas Y Pude Ver Cómo Juan Le Hacía Señas A Mi Abuela Para Que Fue A Su Encuentro Y Enseguida Mi Abuela Se Paró Y Fue A Hablar Con Juan Mire Doña Clara Lamento Mucho Que Ellos No Quieran Ayudarla Sé Que Es Poco Lo Mi Abuela Llena De Esperanza Tengo Varios Años Trabajando Con La Señorita Mónica He Estado En Varias Sesiones Y La He Asistido En Los Más Duros Trabajos Que Ha Tenido Que Realizar Así Que Piénselo Soy Su Única Opción Tienes Razón Muchachos Dime Cuando Empezamos Hoy En La Noche Doña Clara Solo Que Necesitaré 20.000 Pesos Para Comprar Lo Necesario Por El Dinero No Te Preocupe Ese No Es Problema Ves Y Llévate Ese Viejo Borracho Y Te Veo En Mi Casa A Las Ocho De La No Llegues Tarde No Me Gusta La Impuntualidad Juan Asintió Y Se Llevó A Don Vicente A Su Casa Después Se Fue A La Casa De Mónica Donde Vivía Y Al Esperando Juan Lo Sé Señora Siento La Demora Pero El Señor Vicente Estaba Tomando Y Se Puso Algo Difícil Difícil Se Va A Poner Juan Si Te Empeñas En Contactar Al Hijo De Doña Clara Te Está Ganando La Avaricia Y Eso Solo Te Traerá Tragedia A Tu Vida Y A La De Ella No Señora Cómo Se Le Ocurre Que Voy Andar Haciendo Cosas Que Ni Sé Eso Espero Juan Eso Espero Este Se Apresuró A Sacar Algunas Hierbas Y Brebajes Que Tenía Mónica En Su Casa Y Una Pequeña Bolsa Con Runas Iba De Salida Cuando Mónica Apareció De La Nada Y Le Dijo Me Estás Robando Juan Repuso Molesta No Señora ¿Por Que Lo Dice Solo Es Mi Ropa Sucia Que Llego Fueron Curadas Especialmente Para Mí Juan Las Dejó Sobre La Mesa De Entrada Y Salió A Toda Prisa Para Evitar Ser Detenido Por El Otro Guarda Espalda Se Fue A Buscar Algunos Objetos Para Darle Realismo A La Supuesta Invocación Mi Abuela Estaba Bastante Feliz Pues Sabía Que Se Había Salido Con La Suya Y Por Fin Podría Hablar Con Su Hijo O Al Menos Fue Lo Que Nos Hizo Creer Juan Llegó Muy Puntual A La Cita Y Nos Pidió Que Les Mostráramos La Habitación Donde Se Llevaría A Cabo La Invocación Y Así Lo Hicimos Después De Según El Preparar Todo Nos Pidió Que Nos Sentáramos Frente A Él Encendió Un Par De Velas Y Sacó Una Tabla Pedía Permiso Para Comunicarse Con Martín García Pero No Había Respuesta Alguna Algo Desesperado Sacó De Una Pequeña Maleta Una Biblia Y Comenzó A Hacer Algunos Símbolos En Forma De Pentagrama Seguido De Eso Comenzó A Decir En Voz Alta Cualquier Entidad Que Me Escuche Y Pueda Traer A Martín García Tendrá En Ofrenda Lo Que Desee Exclamaba Juan En Ese Momento Las Velas Se Apagaron Y Las Hojas De La Biblia Salían Volando Por Doquier Juan Sonreía Porque Sabía Que Había Logrado Hacer Contacto Con Alguien Cuando De Repente Mi Abuela Comenzó A Convulsionar Yo Traté De Ayudarla Pero Era Tan Fuerte Que Me Aventaja Con Facilidad Esto No Está Bien Decía Juan Bastante Nervioso Tomó Los Lazos De Las Cortinas Y Amarró A Mi Abuela La Silla De Las Manos Bastante Agitado Me Pidió Que Buscara Algo Más Con Que Poderle Amarrarle Los Pies Así Que Salí Corriendo Y Arranqué Algunos Lazos De Los Tendederos Y Se Llevé A Juan Lo Más Rápido Que Pude A Los Pocos Minutos De Haberla Amarrado Mi Juan Me Estaba Explicando Que Era Muy Probable Que Algún Ser De Bajo Astral Hubiera Entrado En Mi Abuela Cuando De Repente Una Voz Cultural Nos Interrumpió Y Al Volterarse En Mi Abuela Vimos Que La Silla Donde Estaba Sentada Levitaba Más De Un metro Comencé A Gritar Pues La Cara De Mi Abuela Estaba Totalmente Deforme ¿Quién Eres Tú? Le Entrado En El Cuerpo De Tu Madre Estás Loco Le Grité Molesta ¿No Te Das Cuenta De Que Esa Cosa No Es Mi Padre Al Decir Eso Las Velas Salieron Volando En Dirección Mía Esto Provocó Que Saliera De La Habitación A Toda Prisa Y Sin Pensarlo Corría Llamar A Don Vicente Para Explicarle Lo Sucedido Este Me Dijo Contactaría Mónique Estaba Por Entrar De Nuevo En La Habitación Con Juan Y La Abuela Cuando De Repente Se Abrió La Puerta De La Casa Y Ahí Parada Estaba Mónique Con Un Hermoso Vestido Color Rojo Tienes Que Ayudar A Mi Abuela Le Supliqué Ella Sentó Con La Cabeza Y Nos Dirigimos Hacia La Habitación Y Al Abrir La Puerta Juan Pal Le Dijo Al Ver A Mónique Ahí Esta Comenzó A Hablar En Un Idioma Bastante Peculiar Y Provocó Que La Casa Comenzara A Ponerse Bastante Fría En El Nombre De Jesucristo Te Ordeno Que Me Digas Tu Nombre Decía Mónique Soy El Que Soy Respondía Lo Que Estaba Dentro De Mi Abuela Mónique Entró En Una Especie De Trance Al Escuchar Hablar Esa Cosa Yo Me Asusté Al Verla Pues Parecía No Poder Respirar Algo Que Me Impactó Muchísimo Fue Ver Cómo Corría Sangre Por Sus Ojos Cual Si Fueran Lágrimas Mónique Le Grité Asustada Pero Su Guardaespalda Me Pidió Que No La Interrumpiera Mientras Todos Estábamos Muertos De Miedo Esa Cosa No Dejaba De Reírse Y De Imitar La Voz De Los Que Estábamos Ahí Pasaban Los Minutos Y Mónique No Volvía En Si Curiosa Le Grité A Juan Ajá Algo Idiota Todo Esto Es Tu Culpa Juan No Me Respondió Nada Pero En Un Descuido Este Agarró El Maletín Del Dinero Que Le Había Dado Mi Abuela Al Llegar Y Quiso Salir Corriendo Pero Algo Se Lo Impidió Hacerlo Parecía Como Que Algo Lo Jalaba Y Lo Movieras Un Lado Para Otro De Repente Se Abrió El Maletín Por Si Solo Y Comenzó A Prenderse El Dinero Frente A Los Ojos De Todos Es Mammon Grito Mónique En Ese Momento La Puerta De La Habitación Se Abrió Y El Guarde Espaldas De Mónique Me Aventó Fuera La Puerta Se Cerró Nuevamente Se Escuchaban Ruidos Y Golpes Horribles Hasta Que Después De Un Largo Rato Salió Mónique Y Me Dijo Lo Siento Noelia No Pude Hacer Nada Pero Que Pasó Mónique Como Está Mi Abuela Acaso Está Muerta Le Pregunté Nerviosa No Noelia No Está Muerta Pero Como Si Lo Estuviera Ahora Ella Ya No Tiene Alma Le Dije Que No Volvieran A Contactar A Tu Padre Pero Me Desobedecieron Y Ahí Las Consecuencias Ahora Mammon No Solo Tiene A Tu Padre Sino A Tu Abuela También De Que Hablas Mónique Tienes Mammon Y Por Que Dices Que Tiene Sus Almas Mammon Es Uno De Primera Primera Vez Que Hice Contacto Con Tu Padre Pude Ver Que Estaba En Un Sufrimiento Terrible Pues Me Dí Cuenta De Que En Vida Él Había Hecho Un Pacto Con Mammon Por Dinero Le Dije A Tu Abuela Que No Lo Contactara Más Para Evitar Esta Situación Y Es Que Tu Abuela Le Ganó La Ambición Que Quiere Decir Con Eso Que Mi Abuela Duró En Coma Como Cuatro Meses Hasta Que Falleció Los Médicos Nunca Se Explicaron El Por Que Había Caído En Esa Condición Pues Ella Era Una Mujer Muy Sana Y Fuerte Poco A Poco Los Negocios Iban De Mal En Peor Y El Dinero Se Acabó De La Noche A La Mañana Juan Se Fue Y Nunca Volvimos A Saber De Él Yo Me Quedé Sin Padre Y Sin Abuela Y Sin Un Centavo Pero No Me Importa Porque Ahora Ayuda Mónike He Aprendido Bastante Y No Se Imaginan Lo Común Que Es Hoy En Día Que La Gente Invoque A Estos Demonios Por Dinero Y Cosas Materiales Pido Todos Los Días Por El Alma De Mi Abuela Y Mi Padre Que Dios Sea Peja De Ellos Que Pueda Por Fin Liberarlos Del Terrible Sufrimiento Por El Que Deben Estar Pasando Probadores Hemos Llegado Al Final De Esta Historia Si Quieres Seguir Escuchando Relatos Reales Como Este Por Favor Dale Fuerte Al Botón De Suscripción Y Activa La Campanita De Notificaciones Ayudaría Mucho Que Dejes Tu Pulgar Arriba Y Un Comentario Feliz Noche Amante De Cuentos De Terror